Música 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 Gracias a Dios, daño material. Sí, gracias a Dios, solo daños materiales, pero bueno, hay que ver la situación por la cual se ha producido. Hemos tenido información directamente desde la unidad de Guitazur, donde es la Cancepción, de la situación que estaba pasando, bueno, hemos venido, por suerte ya, la situación en poco tiempo ha podido ser controlada. Es lo que a nosotros nos interesa, cubrir el siniestro, que se hagan todas las medidas y los protocolos que corresponden para la intervención en la emergencia. Hoy podemos estar viendo esto y no atendiendo de una situación más crítica, más lamentable, pero hay que tomar medidas sobre este tipo de plantas o instalaciones, que es un riesgo, bueno, más allá de lo que se dice que estaría habilitada desde la Secretaría del Estado de la Nación, de la Nación, de la Energía, que digamos, todo este tipo de rubro, pasan por ahí, el área municipal local, ¿no? Las instalaciones son aprobadas por GASNOR para este tipo de trabajo, con este tipo de material, así que, bueno, es llamativo, digamos, que se haya producido este siniestro. Cuando llegaron al lugar, ¿qué se encontraron? Garrafas por todos lados, las llamas. Sí, bueno, había grandes explosiones, había una gran combustión, dado que, bueno, estaban los vehículos y tres camiones siniestrados, una camioneta, uno de los camiones que estaba con un acoplado que tenía una cantidad importante de garrafas cargadas, entonces, bueno, pues, ahí es donde más daño es el producto, ¿no? Ustedes están viendo las imágenes, como quedó todo desparramado, y estas todas estaban apiladas y ordenadamente, así que ustedes pueden ver las dimensiones del siniestro. ¡Gracias!